Pues lo más importante, anticipa tu reserva. Busca entre las seis aventuras de los hoteles Disney cuál es el que mejor corresponde a la experiencia Disney que quieres vivir con beneficios exclusivos. Y recuerda, tenemos dos parques Disney, los Walt Disney Studios y el parque Disneyland. Haz una lista de las atracciones que no te puedes perder. En los Walt Disney Studios, la Torre del Terror y Crash Coaster como una aventura alucinante. Y en el parque Disneyland recuerda que tienes Phantom Manor, una experiencia Disney única e icónica, al igual que Big Thunder Mountain. Los piratas del Caribe están esperando para conocerte, al igual que Peter Pan. También recuerda que un día en un parque Disney no puedes terminarlo sin la gran cabalgata de la tarde. Y por supuesto, y no podía faltar, el encuentro con los personajes Disney. Tienes a Mickey Mouse que te está esperando. Y por supuesto, Darth Vader que está esperando utilizar la fuerza contra ti. Y al final del día, un gran momento Disney y lleno de energía que es Disney Illuminations. Y por supuesto, busca nuestra aplicación y mira los tiempos de espera de las atracciones que te van a ayudar muchísimo en tu visita.